Isteria Rock'n'Roll Me cuentan que le llegó un mensaje en su celular Que decía tu novio se va a casar No lo creía pero ahí venía la dirección Y en la iglesia se oyó una voz Tal vez mi amor Cuando me vaya te darás cuenta cuánto me amas Así que te casas Aunque no es conmigo me puse el vestido que siempre he soñado Que Dios te perdoné Pues lo que has hecho es lo más triste que me ha pasado Y decide la bendición Que contigo va mi corazón Música Lo miró y le dijo que no llorará A la novia solo le dijo suerte Miro al cielo solo te pido que los perdones Música Dame fuerza a Dios como lo amo Música Tal vez mi amor Música Cuando me vaya te darás cuenta cuánto me amas Música Así que te casas Música Aunque no es contigo me puse el vestido que siempre he soñado Música Que Dios te perdoné Música Y lo que has hecho es lo más triste que me ha pasado Música Y decide la bendición Música Y que contigo va mi corazón Música 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 Música